Estamos con el Asambleísta Nacional Guillermo Selly, quien trae una noticia, digamos, importante para los sectores rurales en el aspecto de la aprobación de una ley con respecto a las tarifas eléctricas. ¿De qué se trata? Bueno, sí, hemos logrado aprobar ya hace cuatro meses un planteamiento que lo venía planificando desde mucho tiempo atrás porque es el sentir ciudadano del sector rural. No hay oportunidades en el sector rural. No hay hechos que permitan que la gente del sector rural se quede y se mantenga trabajando en el campo porque no le han dado oportunidades. Por eso hemos creado esta ley que baja la tarifa eléctrica del sector rural, que permite cuidar el bolsillo de la gente en los campos, en la zona agrícola y que hoy día el gobierno, luego de cuatro meses que la ley está publicada en el registro oficial, no le cumple a la gente y no emite el reglamento, el acuerdo o el decreto presidencial para bajar esa tarifa eléctrica que no debe estar más allá de cuatro centavos el kilovatio hora. Dignificando la acción en el campo, dignificando el trabajo agrícola y obviamente cuidando el bolsillo de los agricultores del país. Hago un llamado a todos ustedes, a los alcaldes, a los prefectos, a las juntas parroquiales, a los ciudadanos, a los agricultores, a la gente que hace ganadería para que precisamente exijamos al gobierno que emita el reglamento ya. ¿El reglamento para cuándo? Le he dicho yo. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que una acción gubernamental que queda anquilosada en el tiempo y sigue pasando el tiempo genera un gravísimo perjuicio a los agricultores? Hay que bajar inmediatamente la tarifa eléctrica que beneficie el bolsillo y las oportunidades de los agricultores en el país. ¿Qué opina usted de esta reestructuración que está haciendo el gobierno a nombre de la austeridad? ¿Hay coordinaciones zonales que se cierran, otras que se van como para el austro? ¿Está haciendo una reestructuración y depende de los ministerios? ¿Qué pasa en ese sentido? El gobierno todos los días se dispara en el pie, mientras que gasta dos millones y medio en funciones de circo. Es una barbaridad. Mientras mucha gente no tiene empleo, mientras mucha gente no tiene aguacotable, alcantarillado, mientras mucha gente necesita de emprender. Gasta dos millones y medio en funciones de circo, hablando entonces de la austeridad, y elimina direcciones o coordinaciones, por ejemplo, del Ministerio de Turismo en las diferentes provincias. Eso es una barbaridad. El ideal sí es que a través de un solo clic podamos hacer todos nuestros trámites, nuestras acciones, a través de la web, estamos de acuerdo. Pero hasta que eso llegue, si tenemos las coordinaciones que son las que determinan, o las direcciones turismo, que permiten determinar cuáles son los planes de turismo en cada una de las provincias, lo cual es positivo porque somos un país diverso, completamente diverso, no es posible que el centralismo se apodere en contra de la gente con este tipo de acciones que de ningún punto de vista solucionan el problema del gasto público cuando gastan dos millones y medio en funciones de circo.